Ya estamos de vuelta jóvenes, lo que acaban de ver ustedes fue el avance del documental Los Rollos Perdidos dirigido por Gibran Bazán, este es un documental que se presentó la semana pasada, los días martes, miércoles, jueves, en la Cineteca Nacional, este es un documental que como ustedes vieron en el avance trata el tema sobre el incendio de la Cineteca Nacional, no de la Cineteca Tijuana. Sí, esperemos que eso nunca suceda, menos cuando estemos ahí sentados. Sí, entonces la vamos a comentar porque nos pareció un material muy interesante, yo de entrada les voy a hacer un pequeño resumen para los que no estaban enterados sobre lo que sucedió. Sí, de hecho es una película histórica, pero me refiero que es como una película también medio underground, ha tenido distribución en cines, ha sido muy popular, se ocupamos como darles más contexto. Qué bueno que lo mencionas, este documental se está presentando única y exclusivamente en la Cineteca Nacional, de Cineteca Tijuana. Está dando vueltas en las Cinetecas, ¿no? Aunque sea DVDs, pero todos los que tenemos como este coleccionista de cine interno, pues como que nos llega porque es sobre una gran catástrofe que dañó, dentro de todas las connotaciones políticas o sociales que haya tenido, pues sobre todo si se perdieron cosas de cine, ¿no? Sí, fíjate, para que más o menos se ubiquen en este rollo, para aterrizarlo un poquito, antes de encontrarse lo que en su serie actual que estuvo ubicada en la Plaza de Compositores de la Avenida México Coyoacán, lo que ahorita es la Cineteca Nacional, originalmente se fue construida en 1974 en uno de los foros del Estudio Churubusco, o los Estudios Churubusco, que se habían existen eso. Por lo que en ese entonces estaba inscrita la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y posteriormente la pasaron para el 76 a lo que es la Dirección General de Radio y Televisión, que estaba recientemente creada y que dirigía Margarita López Portillo. En esos años todo iba perfecto, la Cineteca Nacional estaba formando parte de eventos muy importantes, proyecciones muy importantes, pero todo se detuvo cuando el 24 de marzo de 1982, un incendio que se dice, bueno, lo que poco se sabe, surgió en el interior de una de las salas, en este caso fue la Sala Fernando de Fuentes, y dejó en ruinas totalmente el edificio, provocando pérdidas invaluables, no solamente de gente, porque hubo gente, sino alrededor, hay muchos datos, ¿no? Hay datos que dicen que el 99% del acervo fílmico, no solamente del país, sino tenían películas a nivel internacional. Y hasta incluso el mismo documental aloja datos, bueno, a menos lo que fue en las cifras oficiales siempre bien disparo, ¿no? Como novedad, ¿no? De que, no, fue esto, es el otro, no sabe lo que es increíble, ¿no? La repentina manera en la que todo esto sucedió, pues sí, sí, empezó a sugerir múltiples hipótesis que no llegaron a esclarecerse, no se sabía exactamente qué fue lo que provocó eso, se especulaba si era un incendio predimitado o simple negligencia de los encargados en ese entonces del recinto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el documentalista Gibran Bazán se da la tarea de comenzar una investigación partiendo de dos puntos, eso también se me hizo muy interesante, desde las filmaciones que hizo el cineasta Servando González sobre la matanza el 2 de octubre, que dicen que se revelaron posteriormente y después se guardaron ahí, y de ahí ya parte a las diferentes pistas con involucrados, ¿no? De ese momento sobre lo que provocó el incendio, el incendio de la Cineteca Nacional. Yo de entrada, bueno, le llegué a comentar al señor Rui Jández que yo hace mucho, cuando estaba en la universidad, llegué a leer datos sobre el incendio, en un libro que se llama Breve Historia del Cine Mexicano de Emilio García Riera, que por eso se los recomiendo, pero yo la verdad también lo había olvidado, lo leí hace mucho, y me acuerdo hasta ahorita que sale este documental, o sea, me llama la atención que llega este documental para recordar estos eventos que a veces no he tomado mucho en cuenta, y me gustó porque con escasos recursos, estos investigadores, pero sí como mucho entusiasmo sobre el tema. Sí, porque el documental no es tan así, después se imaginen esos documentales americanos. No, 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 de hecho no. De hecho tú tenías tus dudas, ¿no? A la hora de verlo. No, o sea, yo sí, cuando íbamos caminando a la sala era de que, pues, se tiene pinta de que va a ser como un documental así medio televisivo. Ajá, sí. Que a cierto punto lo es porque está tranquilo, pues, no es como estos documentales manipuladores, este, hollywoodenses o incluso internacionales donde... No, de hecho, creo que está hecho a un estilo más... Como es más que nada histórico. Pausado, más... Como es más que nada histórico, pero lo cual es que nunca deja de ser, este, emocionante. Ajá. Lo vimos, este, testimonios de las personas, más la música que de pronto utilizan, la secuencia esta donde están revelando los rollos, pues, sabemos que esas imágenes no son las de verdad, pero están bien utilizadas en el momento que están describiendo el proceso de que los militares llevaron esto y lo otro y que querían sacar copias, como... De hecho... Esa secuencia en blanco y negro está incurada y, pues, está bien lograda, ¿no? Qué bueno que mencionas eso. Yo voy a ser honesto. Yo cuando empecé a ver el documental, yo sí te lo había comentado, como que no... Lo empecé a ver como que concierto, desconcierto, porque no sé como qué dirección iba a tomar al documental, como que si se iba a ubicar única y exclusivamente sobre las filmaciones de Servando González y que de ahí iba a partir como de, no sé, conclusiones a lo mejor prosaicas o tendenciosas o muy especulativas, ¿no? Yo pensaba eso. Sin embargo, llega un momento en el que, no sé, como que uno descubre que el documental es más ambicioso que eso, ¿no? Como que va más allá y empieza a ser como desconexiones de elementos aparentemente inconexos, válgame la palabra, sobre sucesos que a lo mejor uno no llega a relacionar, como lo de la matanza de Tlatelolco y después lo de los incendios y después el papel de Margarita López Portillo, que para los que están dentro del cine mexicano y han leído o han vivido esos momentos, saben quién fue esta señora. Este, también están las declaraciones del crítico muy respetado Jorge Ayala Blanco, que hace declaraciones muy fuertes contra la persona que él considera que fue la culpable de ese incendio, que es Fernando del Moral, que en ese entonces era coordinador. Que en ese momento era coordinador de la Cineteca Nacional. Entonces, empieza a armar como muchas teorías. Y que hace poquito lo tuvimos aquí en Tijuana. Sí, cierto. Y digamos que de manera ingeniosa empieza a soltar líneas de investigación. Lo decíamos cuando salíamos de la sala de cine. Obviamente este documental no tiene la última palabra la que sucedió, pero sí te deja pensando. Sí. Sí te deja en tu cabeza muchos datos y sobre todo que es un material didáctico sobre casos que uno a veces deja de lado. O se olvida, como yo me olvidé, después de que lo oí en un libro, o simplemente no lo conoce. Ajá, esos documentales es lo que me gusta de ellos, ¿no? Exactamente. Que son temas que yo no culparía a alguien que dijera, porque de hecho en el documental llegan a entrevistar a gente de que tú sabías. Ajá, gente. Y mucha gente te pone en las partes los que dicen que no. No, pero yo también después lo estuvimos platicando donde, bueno, no puedes culpar a mucha de esa gente porque una, cuando eran cosas que sucedían en tiempos donde no había internet, no había Twitter. Sí, lo habías mencionado. Sobre todo lo de Tlatelolco, por ejemplo. Eso nunca hubiera sucedido en una época con Twitter, ¿no? Sí. O con YouTube donde la gente se estuviera enterando. Mira, supongamos que aquí pasa algo similar. Bueno, México igual sí estamos todavía. Bueno, que es también lo de lo que trata la película. Sobre todo, bueno, que bueno lo mencioné, Gibran Bazán en una entrevista, no sé si es en Proceso o en La Jornada, él menciona que es una manera tan extraña de ocultar las cosas, del no querer decir. Sí. Dice que él trató de hacer alrededor de 70 entrevistas y muchas fueron negadas, principalmente de Fernando El Moral, quien no quiso dar ninguna declaración. Entonces, es esa manera de no querer esclarecer, de dejar todo así como que en secreto, muy extraño. Sí, pues es la clásica teoría de la conspiración. Ajá, exacto. Hasta X-Files en abierta para resolver esas teorías. Sí, obviamente cuando son cosas que el gobierno está curada, a mí sí se me hizo un poquito desnivelado que hubiera abierto con lo de Tlatelolco y luego se enfocara... Te desconcierta un poquito. O sea, no digo que haya estado mal y que no me haya gustado por eso, sino que está raro porque abre con un tema que es igualmente importante y luego se va por la cineteca que a mí también me interesaba y yo creo que era lo que más me interesaba. Lo de Tlatelolco ya lo he escuchado también en otras... Que también es un tema que no es muy tratado. No, sí, por eso. De hecho, sí, está muy curada el documental, digo, porque te planteas situaciones... Ah, ponle en de que... Puede que son situaciones que no conoces o si las conocías o a lo mejor conocíamos como la historia oficial, lo que se manejaba en los medios. De hecho, hay clips hasta de 24 horas, ¿cómo se llama el noticiero de antes, no? Sí, de 24 horas con Jacobo Sabludowsky. Con Jacobo Sabludowsky donde hasta meten como un rancherito ahí cantando, o sea, donde todo esto... Sí, como no sé si han visto a Víctor Trujillo con el charro azul, más o menos parecido, ¿no? Que empieza a hacer rimas sobre la situación. Como que los medios escondiendo la información y por eso digo, en los ochentas no había internet, entonces no había manera en que tú te pudieras enterar como por vías alternas de, bueno, qué está pasando, qué realmente pasó y pues digo, México también, otra de las testimonios de las personas de ahí dicen que los regulamientos de seguridad, de mantenimiento de las latas no eran los adecuados, que tenían materiales mistos. Entonces, se juntó como entre negligencia, conspiración, México, o sea, de que el país no pasa nada, o sea, de la poca memoria, también lo llegan a decir algunas personas. Es que eso es lo que digo, el documental no te da la respuesta, simplemente abre las líneas de investigación y te hace pensar y te hace también ver cómo son casos que a uno o ni sabía o te digo, o se enteró y se lo olvidó, te digo, yo lo leí hace mucho y ya se lo había olvidado hasta que vi el documental que me acordé y dije, uy, sí es cierto, lo del incendio de la cineteca. Entonces, algo que también... Y que se quedó, ¿no? Y que también creo que uno de los personajes que entrevistan llega a decir, yo sé que esto, yo sé que nunca se va a aclarar, ¿no? Esto, pero, como dices tú, mínimo lo que lo estamos poniendo allá afuera para que la gente sepa, se entere. Para que la gente vea, ¿no? Y digo, honestamente también, el documental no está aburrido nunca, ¿no? Ajá. Este, a lo mejor si lo ve a alguien que no le gusta el cine, pues a lo mejor se quemó una cineteca. No, pero... Qué bueno que lo dices. Algo que sucede regularmente en México es que, digo, los documentales que sí tienen mayor éxito, los documentales mexicanos, sí tienden a ser aquellos que tratan de temas que afectan al país a nivel general, ¿no? Sin embargo, como tú dices, a veces hay estos casos que a mí se me hacen más interesantes cuando estos documentales fijan su atención hasta en temas más modestos que probablemente, como te digo, repito, ni conocíamos ni nos acordábamos, pero que ahí están, que son importantes. Probablemente los rollos perdidos frente a un documental sobre la desigualdad en México o la migración sur-norte puede parecer un poquito seco, ¿no? Pero a mí, la verdad, me pareció totalmente válido, dinámico, una narrativa buenísima, un tema válido. Es una situación que comentábamos también con José Paredes sobre una cita que lanzó alguna vez Markovich cuando presentó su documental de OV-7, donde pues sí fue como criticado por haber hecho un documental de OV-7, ¿no? Y que él dice que, pues, ¿por qué nomás los pobres se merecen documentales, no? ¿Por qué no...? ¿Por qué nada más la pobreza? ¿Por qué nada más los marginados? O la migración, ¿no? Al fin y al cabo, cualquier tema... Cualquier material que le interese, por ejemplo, este año vimos Gimme the Power, ¿no? Cualquier... bueno, ese es un poco más... Bueno, sí, que existe un poquito más social, ¿no? Yo no lo digo, pero es una cuestión más política, pero usa de vínculo un grupo de música, ¿no? Claro. Fue una decisión del director hacer eso. Igual, otro documental, si alguien quiere abordar cierto tema sobre cierta... Este, de cierta perspectiva, pues, por... ¿Quién dice que no? Es válido. Y más, si lo haces con esa habilidad, con ese talento, con ese conocimiento, con esa información que manejan, es totalmente válido. Yo lo recomiendo ampliamente, el documental se vuelve a presentar el primero y dos de diciembre en la Cineteca Tijuana, perdón. Si iban en Tijuana, pues tienen el primero y el dos de diciembre para ir a verlo, está curada, digo, pues es... No todas las movies se van a ver al cine, ni todas las movies tienen que ser acá. Aparte es un documental que te... Richard Gere, ¿no? También eso está curada. O sea, no todas las movies tienen que salir con Richard Gere, ¿no? No, no, pues claro que no, entonces... Y este es un documental, te digo, fuera de los temas habituales de los documentales mexicanos, creo que es un tema didáctico sobre la pérdida de material o patrimonio cultural del país, que también es muy importante. A lo mejor yo sí limitaría poquito el documental para los cinéfilos, porque a mí este motivo se me hizo, pero no sé si es porque yo me involucré tanto con estar viendo Las Flamas, y aparte, pues sí, la manera... No, es que también es la manera en la que está hecho. Y digo, siempre me acuerdo mucho de la escena del Fantástico Mundo de Juan Orol, donde Juan Orol está llorando a su cine perdido, ¿no? Que es algo que sucedió en la Cineteca. No sé si es un dato real donde según sus películas se perdieron ahí o no, pero no sé si tú sepas, digo, si realmente las películas de Orol se perdieron ahí o simplemente fue... No, de hecho, de los datos reales que mezcló este Sebastián del Amo con los que utilizarán como ficción para el Fantástico Mundo de Juan Orol, eso de que no sé si se perdieron en material. Sin embargo, Juan Orol murió con la idea de que todas sus películas se habían perdido. Y no es cierto, porque tenían copias en otras partes, pero sí sucedió, o sea, lamentablemente Juan Orol nunca se llegó a enterar que... No, pues aparte... Pero murió deprimido por esa situación. Yo lo entiendo que es una recreación ficticia, Juan Orol, pero me veo que esta escena emotiva de Juan Orol llorándole a sus películas perdidas, luego viendo era la situación real, y yo nunca había visto las imágenes reales, yo sí había escuchado del incendio de la Cineteca, pero nunca había visto las grabaciones. No sé si ya sean la primera vez que salen al aire, o... Yo digo que sí, nunca se había visto. O mejor en YouTube, si las buscábamos, ahí estaban, ¿no? Pero así, yo no las había visto, entonces sí están como muy fuertes. Digo, para uno que, aunque seamos coleccionistas de DVDs nomás, pero, pues, ¿qué haríamos si nos quema nuestra colección de películas, no? No, pues sí, imagínate. Pues imagínate que la Cineteca, hasta creo que en el trailer lo dice alguien, o una voz en off que dice, la ironía, ¿no? De que el lugar diseñado para conservar... Para resguardar. Resguardar el cine. O sea, es como decir, tú tienes una película bien valiosa, dámela, vamos a llevarla a la Cineteca y... Y se te quema y se pierden las copias, ¿no? Y yo también, otro como dato, bueno, chistoso entre lo que cabe, de que la película que se estaba proyectando mientras incendió la Cineteca, era una película sobre un incendio, ¿no? Sí. O sea, fue el título de algo del paraíso, ¿no? El baile... No me acuerdo el título de la película. Pero era un ciclo de cineasta, ¿no? De cineasta europeo. Dicen que la misma gente pensaba que era un efecto de la película, ¿no? 4X, ¿no? Cuando estalló todo... Pero, o sea, es otra cosa, ¿no? Que se dice que la película que se estaba viendo era una película sobre un incendio, ¿no? Entonces... Imagínate el impacto, ¿no? El señor obra de maneras misteriosas, entonces digo, sí. Entonces, recomendamos la película, les repetimos, jóvenes, se va a presentar el día 1 y 2 de diciembre, que es sábado y domingo, en la Cineteca Tijuana. Y ojalá un día le editen en DVD, digo... Sí, yo sé. Yo sé que el Universal estaba involucrado por ahí, entonces ya a veces el Universal saca como coediciones en DVD y de algo. Otra cosa. O lo mejor algún... Porque si hay gente que nos escucha, no sé, como está Juan Alberto Podaca o Alfredo González Reynoso, este... El que les interesa proyectar películas, creo que Gibran Bazán está con todas las puertas abiertas para que esas películas se presenten en las escuelas. Es verdad, sobre todo, digo, este... Ojalá que hace eventos como fascinen, ¿no? De que, pues, así como traen otro tipo de personajes, también pueden traer... De hecho, se pueden meter a la película y una proyección con los directores y hablar del tema, porque está... Sí, que es facebook.com diagonal los rollos perdidos, este... Y ahí se, este... Creo que Gibran Bazán está... Leí la nota, esa sí la leí en la jornada, que está totalmente abierta si la quieren presentar en escuelas. Porque, también gracias, porque ahí publicaron una foto de nosotros, entonces... Si nos ven, ojalá nos vean, les mandamos un saludo. Sí, vamos, luego les mandamos ya el programa, ¿no? Para que nos vean a fuerza. Aunque no quieran, ¿no? Entonces... No, así que también estas películas sí necesitan difusión, yo creo que son de las cosas que... Que incluso este cine... Y merece ser vista en una pantalla de cine, muy suave también. Por ejemplo, digo, ahí está el modelo Chalán, igual podrían seguirlo, ¿no? De... De streaming. De streaming. Ya hablaremos ahorita con... Sí, ahorita vamos a hablar de la película.